Hola a todos, ¿cómo están? Soy Miguel Miranda y esto es Hablamos Música. Bienvenidos. Muchas gracias a toda la gente que le ha dado mucho cariño a este canal, que se ha suscrito, que ha pasado a comentar los videos. Si es la primera vez que checas este material, te recomiendo que te quedes. Un canal dedicado a platicar sencillamente música en todas sus expresiones, en todas sus facetas, en todas sus vertientes. Así que hoy, como ustedes lo pidieron, vamos a platicar sobre un logo que me llama mucho la atención y que seguramente ustedes han visto por muchas partes. Estoy hablando del logo de la banda Misfits. Dentro de la historia de la música, hay muchos logos de bandas que han formado parte de la historia de la cultura pop. Se han convertido en una especie de estandarte de moda, de estatus o de culto. Y muchas personas allá afuera las usan sin darse cuenta que podrían estar usando el logo de una banda, porque a veces, de una manera muy errónea, pues piensan que forma parte de alguna colección o que forma parte de una colaboración o incluso de una marca en particular. Los Misfits son una banda de un subgénero del punk llamado Horror Punk, que se formó en Nueva Jersey en 1977 por Glenn Dancing y Jerry Only. Esta agrupación tiene una particularidad justo porque encabeza como que los principales referentes de este subgénero llamado Horror Punk, debido a que sus temáticas giran en torno al cine de horror. Así, sencillo. El origen de este logo, que seguramente has visto por todas partes, desde calcetines, gorras, playeras, justo colecciones de moda, se lo has visto a tus músicos favoritos o se lo has visto a algún cartel, etc. En un montón de partes, forma parte del logo de esta banda. La agrupación, como ya te decía, se formó en Jersey en 1977 por Glenn Dancing y Jerry Only. Muy fans del cine de horror, de terror y sobre todo dentro de las dinámicas y temáticas de los Misfits, pues había mucha, mucha más. Pero bueno, vamos al grano. ¿De dónde salió esta calavera? Esta calavera forma parte de una máscara de un criminal de una serie de misterio, podría llamarlo yo, llamado The Crimson Ghost, que salió en 1949. Esta serie justamente habla sobre la historia de un criminal que quiere robar un experimento para tener el control del mundo, prácticamente un poco así, los ataques de la bomba atómica y todo eso. The Crimson Ghost es una serie que disfrutaban los miembros de los Misfits y justo como parte del promocional de uno de sus sencillos, llamado Horror Business, lanzado en 1979, decidieron usar la máscara, que era una máscara de una calavera. En 1979 también. Ese mismo año, como parte de un anuncio de un concierto de Misfits, decidieron reutilizarla y fue como la gente fue utilizándola como un estandarte y una referencia de esta maravillosa banda de horror punk, que si no han conocido, les recomiendo que escuchen en este momento. Y ahora, cada vez que te encuentres con esta calavera, cada vez que veas este logo en playeras, en videos, en series o en cualquier otra parte, ya sabrás que forma parte de una legendaria banda de horror punk de Misfits. Si aún no le has entrado al trabajo de Misfits, yo te recomiendo que cheques por ahí unas recopilaciones que se llaman Misfits Collection, volumen 1 y volumen 2, que traen prácticamente todos los hits de todas las eras de Misfits, desde cuando Glenn Danzig fundó la banda, hasta cuando se salió, Jerry Only tomó el control, hubo intercambio de integrantes y todo eso. Así que ve y checa el trabajo de Misfits porque de verdad es una de las bandas que tienes que conocer sí o sí. Soy Miguel Miranda y esto es Hablamos Música. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete para más recomendaciones, para más historias de cosas que vale la pena conocer dentro de la cultura pop y la historia de la música. Aquí andamos cada semana con un video nuevo. Soy Miguel Miranda, esto es Hablamos Música. Cambio y fuera. Música.